El pasado viernes 22 de abril, cerca de las 3 de la tarde, María Obdulia, de 17 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la colonia Los Espárragos, del municipio de Silao de la Victoria, y junto con su hermano, acudió a un comercio ubicado en la calle Adolfo Ruiz Cortines de la misma colonia. Fue la última vez que la vieron. Desde ese momento, su familia comenzó a recibir mensajes de texto desde el celular de Obdulia. Sin embargo, hasta este lunes, las autoridades no han hecho nada para poderla localizar. No sabíamos nada hasta como el mismo viernes a las 11 y pico de la noche más o menos, mandó un mensaje de texto de su teléfono y dijo, ayúdame ma, ya no supimos nada de ella hasta el día siguiente, dice que tiene su teléfono escondido y nos está dando información cuando la mueven, cuando lo que están haciendo, le dicen, ya hasta me dieron de comer, ya hasta me dieron de comer y una señora me acompañó a bañarme y ahorita me tienen encerrada, dice, vienen cada rato a verme, a ver qué estoy haciendo, dice, pero en cuanto yo veo que vienen, me escondo mi celular. Entonces, estamos sabiendo que ella está bien, que no está muerta, es porque ella nos está enviando mensajes. Y dice que cuando ayer ella la movieron, la volvieron a subir a la misma camioneta, dice, me subieron a la misma camioneta donde me levantaron y me subieron a la misma camioneta donde me subieron y me movieron, alcancé a oír que estaba en Irapuato y ahorita creo que ya estoy en Silao, porque mi hija es muy viva, es muy inteligente y yo quiero que regrese, yo quiero que mi hija regrese con bien. El señor José García, desesperado, asegura que las autoridades estatales no están haciendo lo necesario para encontrar con vida a su hija. Yo le mostré al Ministerio Público los mensajes y aún así no han hecho nada, no han movido ninguna tecnología para rastrear ese mensaje de texto en tiempo informal. Yo creo que no nada más WhatsApp y otras redes sociales pueden rastrearse por GPS, también tienen un mensaje de texto, sale de un teléfono, llega una torre y la torre lo rebota al celular. El padre de Obdulia informó que no le han pedido rescate por la menor y pide ayuda a la sociedad y autoridades para poder localizar a su hija. No me han pedido nada, quisiera yo que me pidieran dinero y lo conseguiría ver cómo pediría esta limosna, pero mi hija yo lo entregaría, pero yo quiero todo por mi hija, yo quiero que me ayuden ustedes como medios de comunicación a que se viralice esto y que también mucha gente mañana, el día de mañana tenemos una marcha a las dos de la tarde, es un grupo feminista que nos va a ayudar, nos está brindando su apoyo para poder nosotros manifestarnos para que no sea mi hija, que no haya una más como mi hija. Justo antes del cierre de edición de esta nota informativa, se reportó que tres horas después de brindar esta entrevista, la menor fue localizada y entregada a su familia en la misma ciudad de Silao. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.